Un paciente tiene una enfermedad que generalmente dura unas 24 horas. La temperatura T en grados Fahrenheit de un paciente T horas después de que comienza la enfermedad viene dada por la función TDT. Observe como la función TDT es una función cuadrática. Se nos pide que usemos la calculadora gráfica para graficar la función y responder las siguientes preguntas. También se nos dice que redondeemos a un decimal si es necesario. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo alcanza la temperatura del paciente su valor máximo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la temperatura máxima del paciente durante la enfermedad? Como estamos buscando el máximo de la función cuadrática, necesitamos encontrar las coordenadas del vértice. Entonces, mirando de nuevo la función cuadrática, observe como, debido al coeficiente principal, a menudo referido como A, es negativo, sabemos que la función cuadrática se abre hacia abajo, y se verá más o menos así. Y este punto alto aquí se llama vértice. Donde el primer valor en el par ordenado nos dará un tiempo en el que se alcanza la temperatura máxima, por lo que estamos usando la variable T por tiempo. El segundo valor en nuestro par será el valor de la función TDT, que nos dará la temperatura máxima. Ahora grafiquemos la función cuadrática en la calculadora gráfica. Entonces, el primer paso es ingresar a la función. Sin embargo, en lugar de usar la variable T, usamos la variable X entonces presionamos y igual, ingresamos la función cuadrática, negativa 0.029. En lugar de T al cuadrado, ingresaremos X al cuadrado, así que aquí está la clave para la variable X, y luego al cuadrado, y luego tenemos más 0.609T. Pero de nuevo, estamos usando X, y luego más 98.8. Probablemente la parte más desafiante de esta pregunta es configurar la ventana para obtener una buena vista de la función cuadrática. Así que ahora presionemos la tecla de la ventana. Nos dicen que la enfermedad generalmente dura 24 horas, que estaría a lo largo del eje horizontal, así que establezcamos Xmin y Xmaxen, digamos, 5 negativos, enter, 30, enter, y cambiemos la escala X a 5, lo que significa que tendremos una marca cada 5 horas, y ahora los valores y representan las temperaturas. Tenga en cuenta que cuando T es 0, la temperatura es 98.8. Observe que cuando T es 0, la temperatura es 98.8, así que dejemos Xmin en negativo 10. Cambiemos Xmax a 110. Cambiemos la escala y a, digamos, 20. Ahora presione el gráfico y veamos si esta ventana es apropiada. Presione el gráfico, entonces está el gráfico de la función cuadrática. Probablemente podemos decir que el punto más alto de la función cuadrática está en algún lugar aquí. Ajustemos el eje Y nuevamente para hacerlo más obvio. Regresemos y presionemos la tecla de la ventana. En lugar de que la Ymin sea negativa 10. Cambiemos Ymin a 90. No veremos el origen con esta ventana, pero facilitará la determinación del vértice. Así que sigamos adelante y presione el gráfico nuevamente. Observe cómo ahora es mucho más fácil ver que el vértice está cerca de aquí. Para encontrar el vértice, presione segundo, trazar para el menú de cálculo, opción 4 para máximo. Observe cómo nos pide el límite izquierdo, lo que significa que no movió el cursor hacia el lado izquierdo del vértice, por lo que presionaremos la flecha izquierda. En algún lugar a la izquierda del vértice estaría aquí. Presione Enter. Ahora está pidiendo el límite derecho, por lo que presionamos la flecha derecha para movernos hacia el lado derecho del vértice. Presione Enter. Al hacer esto, le estamos diciendo a la calculadora dónde buscar el vértice. Ahora nos pide que adivinemos, lo cual no tenemos que hacer. Avancemos y acerquemos el cursor al vértice real, así que mueve el cursor un poco hacia la izquierda. Digamos, por aquí, y ahora presionaremos Enter, y notaremos como en la parte inferior de la pantalla nos están dando el par ordenado para el vértice. Se nos pide redondear a un decimal, así que redondearemos el tiempo a 10.5, la temperatura a 102.0. Entonces, las coordenadas del vértice. Redondeado a un decimal sería 10.5,102.0. Recuerde, 10.5 representa el tiempo en horas. Y luego 102.0 representa la temperatura. En Fahrenheit. Entonces, para responder las dos preguntas, ¿cuándo alcanza la temperatura del paciente su valor máximo? Eso sería después de 10.5, queremos seleccionar las unidades aquí, que serían horas. Y para la segunda pregunta, ¿cuál es la temperatura máxima del paciente durante la enfermedad? Y la respuesta es 102.0 grados Fahrenheit. Y aquí seleccionamos las unidades de grados Fahrenheit. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.